Por primera vez y después de ocho meses de haber llegado a la presidencia, Gabriel Boric va a viajar a la Araucanía. Y este es el plan de seguridad para su visita donde la participación de carabineros será fundamental. Y por favor aquí preste mucha atención al detalle, porque viajará junto a él el general director de carabineros Ricardo Yañas. Por otro lado se va a movilizar un helicóptero institucional que asistirá en los servicios aéreos. Viajarán también refuerzos y un contingente de escoltas desde la capital, es decir, desde Santiago de Chile. Y entre ellos 100 carabineros de la escuela de suboficiales. Además, como dato no menor, hasta el momento el lugar designado para que Boric pase la noche es el destacamento de Montaña 8, Tucapel, en Temuco. Donde es un espacio de propiedad del ejército y de máxima seguridad. Y yo aquí me pregunto, ¿para qué tanto escolta y tanto policía, si según ellos, si según su partido, si según su coalición, en la Araucanía no hay terrorismo y todo se puede resolver con diálogo? Por otro lado, me parece completamente desproporcionada la seguridad que le brindan al presidente de Chile, versus con la que realmente cuentan la gente de la Araucanía. Y por último, ahora que va a pasar la noche en una residencia militar, ¿se va a atrever a mear en un casco militar? Yo lo único que rescato de esta visita es que va a visitar a las víctimas de terrorismo, que espero pueda escuchar y empatizar con su historia, para que de una vez por todas se enfrente a la realidad de la cual ha renegado durante todos estos años. Y es que en la Araucanía sí existe, sí hay terrorismo.